A ver, volvemos a grabar en condiciones límite, de vez en cuando ya me habéis visto hablar desde el coche y hoy pues este especial informe de Navidad, que en realidad pues es un informe más, simplemente aprovecho para deciros que os deseo lo mejor en estas fiestas tan maravillosas, son fiestas principalmente católicas, aquí ya sabéis que la Navidad es el día 7 de enero y bueno, pues lo cierto es que estoy moviéndome de un sitio a otro, así que no me da la vida y necesito grabaroslo así, espero que me perdonéis por este ambiente y hoy vamos a hablar de dos noticias principales, la primera tiene que ver con la operación militar especial propiamente dicha y la segunda tiene que ver más con la geopolítica, aunque de alguna forma hay que decir que están relacionadas. En primer lugar, se informan de que el ejército de la Federación de Rusia ha limpiado por completo la localidad de Marinka, se encuentra en el frente de Donetsk, todos aquellos que queráis saber más sobre la importancia de este hecho, que ahora comentaremos brevemente, sois más que bienvenidos a mi canal de Telegram, liusibaya o arroba liusibaya todo junto, y también pues a mi canal de Telegram en ruso, que es liusibaya barra baja rus, donde pues he estado analizando estos hechos y de hecho incluso tenéis imágenes que ha compartido mi queridísima Irina de cómo ha quedado la localidad, porque prácticamente se puede decir que Marinka ha sido borrada de la paz de la tierra, porque los combates allí duraron nada más y nada menos que 21 meses. La importancia estratégica es absolutamente, digamos, incuestionable, no sé si existe esa palabra, pero bueno, pues la importancia estratégica se entiende a la perfección, han sido fortificaciones importantísimas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que se han estado preparando desde el año 2014 por lo menos, por supuesto con la ayuda y la financiación de la OTAN, ha sido un importante punto de, digamos, concentración de las Fuerzas Armadas de Ucrania, pero sobre todo, y aquí pasamos a la segunda parte de la importancia de la toma de Marinka, ha sido un punto desde el cual han estado bombardeando constantemente la localidad de Donetsk, así que, si bien es importante que las tropas rusas sigan avanzando y tomen cada vez más fortificaciones ucranianas, también es muy importante proteger, bueno, de hecho es mucho más importante aún, proteger la vida de los civiles y teniendo en cuenta que es precisamente desde Marinka, junto con Avdivka, frente que todavía sigue abierto desde donde han estado atacando, pues los civiles hoy se llevan un tremendo regalo de Navidad, eso sí, católica, ellos la celebrarán el día 7 de enero, pero bueno, se podría decir que es un regalo de noche vieja, porque aquí en Rusia la fiesta más fuerte y la fiesta más importante es la del Año Nuevo. Y en este sentido, ¿qué relación tiene esto con otros asuntos geopolíticos que están ocurriendo ahora mismo, y sobre los cuales también he ido reportando en mi canal de Telegram? Estamos hablando en particular de Serbia y es que la oposición, alguna vez lo hemos mencionado, pues no está de acuerdo con el resultado de las elecciones y ahora ha optado por tratar de asaltar todo tipo de edificios administrativos, creo que el ayuntamiento de Belgrado por un lado, también el parlamento del país por otro, el presidente ha estado todo el rato muy pendiente de la situación, vamos, recién electo, y ha estado en su lugar de trabajo a prácticamente 100 metros de los manifestantes. Además, la primera ministra del país ya ha agradecido a los servicios secretos de la Federación de Rusia su ayuda porque ya habían avisado de que lo que se está preparando en Serbia es una revolución de color. Y en este sentido es precisamente donde cogemos la conexión con lo que ha ocurrido y ha estado ocurriendo en Ucrania desde el año 2014, puesto que en Ucrania precisamente tuvo lugar una revolución de color y claro, pues ahora lo que estamos observando dentro de la Operación Militar Especial son básicamente las consecuencias, es decir, la OTAN, principalmente, obviamente, Estados Unidos, lo que hacen es coger pequeños países, empezar a financiar ahí todo tipo de movimientos, en este caso, antirrusos, y luego, pues utilizar los países en cuestión como escenarios para esta guerra proxy contra la Federación de Rusia, principalmente contra la Federación de Rusia, pero bueno, pues en realidad ya sabemos que está a rasgos mucho mayores y genéricos, es una guerra por mantener como sea la hegemonía de Estados Unidos, que a todo esto ya se encuentra absolutamente de capa caída. En Serbia estaban intentando hacer exactamente eso, ven que en Ucrania ahora las cosas no van nada bien, ya hay cada vez más comandantes que salen a decir que en el frente las cosas no avanzan según lo previsto, que faltan municiones, que si de calibre 155, que si de otro tipo de calibres, que también falta armamento, que bueno, pues en términos generales la situación se está volviendo cada vez más crítica, además las fuerzas ucranianas están perdiendo posiciones de forma constante, hemos visto ahora la toma definitiva de Marinka, aquí habría que apuntar que yo de hecho os comenté que Marinka había sido tomada por las fuerzas de la Federación de Rusia bastante antes, o sea, yo creo que prácticamente una semana antes de esta confirmación oficial por parte del Ministerio de Defensa, pero hay que comprender que el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia están siendo siempre muy prudentes y cuando dicen que una localidad ha sido liberada o limpiada de las fuerzas enemigas es cuando realmente ya se ha producido esa limpieza, han pasado unos días, se ha visto que se han garantizado las nuevas posiciones defensivas y bueno, pues de alguna manera creo que es la mejor manera de hacerlo, la manera más prudente, sin duda alguna, porque si no, después hay que dar muchas explicaciones y ya no solo la población de la Federación de Rusia, sino que el Ministerio de Defensa tiene que dar explicaciones directamente al presidente de por qué han reportado que se ha tomado una localidad de la cual en realidad no se tiene control alguno. Y pues en Serbia, claro, teniendo en cuenta que la situación en Ucrania se está complicando cada vez más, hemos visto ahora recientes conflictos, por ejemplo, el de Armenia y Azerbaiyán, hemos visto intentos de tantear el terreno también en Georgia, donde a todo esto ya hubo enfrentamientos armados, con la mediación de hecho de la Federación de Rusia en los años anteriores y ahora el escenario elegido por Estados Unidos, el escenario por excelencia era Ucrania. Sin embargo, ellos no van a abandonar, que nadie aquí se haga ilusiones falsas, no van a abandonar los intentos de tratar de debilitar la Federación de Rusia por activa y por pasiva. Es decir, cuando hablamos del hecho de que si Rusia no hubiera comenzado la operación militar especial Ucrania, por un lado hubiera borrado Donetsk y Lugansk de la paz de la tierra, lo que es Donbass de la paz de la tierra, hubiera eliminado la población de allí, porque es precisamente eso lo que querían hacer y recientemente, de hecho, desde Alemania, han desvelado algunas razones de por qué, de todo lo que está ocurriendo ahora mismo en ese territorio, hablando de las reservas de litio, por ejemplo, que se encuentran ahí mismo. Esto lo comentaremos en los próximos informes algo más detenidamente, pero lo importante es entender que aunque Rusia no hubiera hecho nada por realmente plantarle cara a la OTAN, la OTAN no hubiera dejado, vamos, de ninguna manera, los intentos de debilitar a Rusia por activa y por pasiva, ya sea en Ucrania, ya sea en Georgia, ya sea en Serbia, ya sea en cualquier otro país. En este caso, vemos como el gobierno de Serbia está agradeciéndole ahora a la Federación de Rusia todo lo que está haciendo por mantener el orden en el país y, en última instancia, por mantener la paz, porque que nadie se engañe. Y en estas fechas navideñas, quizás sea triste decirlo, pero a Estados Unidos no les importan las vidas de nadie. Como mucho, quizás, las vidas de los estadounidenses, y os diría que ni siquiera eso, importan los intereses de Estados Unidos y no pararán hasta conseguirlos. Así que, solo hay dos opciones. Una, directamente rendirse y levantar las manitas y permitir que con tu país, que a tu país le quiten toda la soberanía y hagan con él básicamente lo que quieran, que por supuesto no va a ser nada bueno, muchísimo menos para la población civil, o pelear. Y eso, segundo, es precisamente lo que está haciendo a día de hoy la Federación de Rusia. Dicho esto, nos vemos en los próximos informes. Espero que paséis muy felices fiestas aquí. Por mi parte, no piensa descansar nadie. Feliz Navidad. Os quiero mucho. Gracias por estar ahí. Al otro lado.